¿Qué pasa con el sindicato? Hay una desmovilización muy grande producto de cómo se administra la política y los recursos del sindicato. Así que nosotros lo que hicimos fue organizarnos, abrir un espacio de discusión y de fortalecimiento en todas las provincias y el año que viene, en esos dos meses, habrá un proceso de elecciones y vamos a ver en qué situación llegamos. Nosotros estamos muy apenados porque ATE es un sindicato que, lejos de estar pudiendo tener una política salarial y de contención a nuestros compañeros, no la tiene. No hay una definición concreta respecto de cómo contener a los municipales en todo el país. No hay una definición de cómo descubrir el salario de los empleados públicos. No hay una definición de los municipales nacionales. Es un gobierno que despide a los municipales públicos con la facilidad que lo hace. Es necesario que la conducción tenga una estrategia totalmente distinta. Y lo que se recuere, tenemos el recurso de Gremis, que nos gusta el convención. Los compañeros pagamos una cuota sindical, que después no se ve reflejado en una obra social, no se ve reflejado en una forma de sindicato, no se ve reflejado en hotel y para turismo, no se ve reflejado en la férdida de beneficios sociales, sino en un sindicato que tiene una estructura económica que podría ayudar a tener una mejor existencia. Así que pusimos al discurso en todo esto y la agrupación es el reflejo de eso. ¿Hay una crisis en la representación de ATE hoy a nivel nacional? Sí, porque lamentablemente el problema es no poder tener una idea federal respecto de cómo discutir la situación laboral de los empleados públicos nacionales termina abandonando a nuestros compañeros. Mira, Tucumán, los compañeros de agricultura familiar no tienen ni siquiera el apoyo económico del equipo jurídico. Ya tuvimos que poner plata desde las seccionales que son disidentes en la conducción para que los despedidos tengan por lo menos una representación jurídica. En Santiago del Estero nos pasó exactamente lo mismo, tuvimos que afrontar la contratación directa de abogados, de equipos jurídicos, para poder instalar el laburante de su puesto de trabajo. Entonces, está claro que nuestro gremio a nivel nacional, en la idea de tener algún tipo de reflejo en defensa de las puestas de trabajo, se corrió y dejó más de 300.000 despedidos que liberados a la J.A. Por eso es el nivel de detención que hay. ¿Cómo se formula este armado, esta idea de llevar a cabo el año que viene? Nosotros lo que hicimos fue sincerar lo que está pasando dentro de nuestro gremio y explicarle a los compañeros y compañeras la necesidad de poder transformar la realidad laboral. Empezamos a decirle a los compañeros que ya tienen ese papel de discusión y que se hace con su cuota fiscal. Apo Nacional no aleja a 1.600 millones de pesos, no hay plata suficiente como para poder sostenerlo. Cualquier situación crítica frente a cualquier gobierno. Y lo que nosotros vemos es cómo se dilapida en la plata de nuestro sindicato una experiencia electoral y en acuerdos con Cambiemos. Entonces, siendo claro, siendo transparente y teniendo una idea de trabajo, estamos pudiendo transformar la realidad y creciendo muchísimo en todas las provincias. Y además hay un manejo de la política de nuestro gremio que es unitaria y nosotros queremos que sea federal, queremos que cada provincia tenga un sistema de recaudación, que tenga un sistema de promoción y de acción social, que tenga un proceso cultural que no esté centralizado en los porteños, sino que se pueda generar en una matriz federal y que en cada provincia podamos tener un protagonismo de una centralidad que nutre al resto del país. Así que lo que estamos haciendo es poner pata para arriba en nuestro sindicato. ¿Cómo ves la situación en Misiones? ¿Cómo fue el recibimiento y cómo ves el panorama también al futuro? Misiones viene con un crecimiento muy grande por parte de los sectores nacionales. Ahora se acercaron parte de los compañeros de los municipios y de las provincias a charlar y de ver cómo hacen para afiliarse. Están con un reclamo de cierto agotamiento por parte de la política que lleva hoy ATE en la provincia, que se manifiesta al no ver participación en cada acción que se desarrolla. Lo mismo nos pasó en Corrientes y nos pasa en otros lugares. Hay problemas muy sentidos respecto de cómo ir sosteniendo lo cotidiano y en provincias donde somos oposición y se ahogan financieramente y provincias en donde nosotros somos la agrupación solamente, los afiliados empiezan a sentir la necesidad de poder discutir la totalidad de lo que les pasa, desde lo que se paga el impuesto hasta lo que se cobra el salario y vamos aguardando todos los temas. Pero bueno, en Misiones venimos creciendo mucho, nos están llamando de varios lugares. Hoy vamos a volver a Posada, la gente del Dorado también quiere sentarse a discutir y bueno, vamos a ir viendo ciudad por ciudad cómo se va haciendo de esta agrupación algo mucho más grande.